y seguidores bienvenidos al canal venimos con la noticia del fútbol colombiano se ha venido escuchando el posible regreso de mateus uribe a colombia el posible equipo a llegar puede ser atlético nacional lo que será de junio a diciembre en este segundo semestre un importante jugador que en el 2016 y 2017 estuvo con nacional donde tuvo excelentes campañas con el verde en la actualidad está en arabia saudita se encuentra haciendo cosas importantes y fue llamado para la selección colombia para disputar la copa américa del 2024 ya hay comunicaciones con el jugador donde se conoció el deseo de regresar a medellín una ciudad que le gusta mucho el atlético nacional está dispuesto a traer tres veteranos de la selección como david ospina roger martínez y jorman caron pusano en otras noticias el nuevo jugador que regresa es kevin parra un jugador joven de 21 años nacido en el en la pintada antioquia de características interesantes tuvo un paso importante por la ponifútbol así como lo logró james rodríguez también tiene un pasado importante que hace que que tenga un aporte muy valioso al equipo pablo repeto quiere incorporar gente comprometida joven y con mucho talento el jugador está muy contento de estar en el equipo y vamos a estar muy pendientes de los pasos de este importante jugador que viene con mucha actitud el jugador juan manuel zapata está en el radial del atlético nacional ya está listo para la pretemporada el verde que no había podido negociar con envigado ya logró poder negociar ya que envigado tiene los derechos deportivos de este jugador jugador de 20 años posición mediocampista que está en atlas de méxico estaremos muy pendientes de esta situación por otro lado david ospina está ya muy cerca de llegar las expectativas están por todas las redes sociales en varios vídeos en las cuentas del club se ven anuncios de que ya está cerca la llegada dice tú tranquilo joven bocanegra está por terminar su contrato con el juniors de barranquilla y está en el radar de la américa de cali otro jugador que preguntaron desde cali fue el extremo biliarse que juega con el once caldas con buen pasado en el independiente del valle nacionalidad ecuatoriano y que está a la expectativa de ser fichado por otros equipos evaluando las propuestas ya que está muy cerca del atlético nacional tulio gómez gerente de la américa informó que el operador para las boletas y abonados se cambió por la empresa tu boleta muy pendientes a esta novedad estaremos atentos a todas las novedades noticias y cambios del fútbol profesional colombiano y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano